¿Usted de dónde es? Yo soy de Guatemala, del departamento de Zacapa. ¿Y hace cuánto fue a su país? Bueno, la última vez fue en el 2006. Fui deportado y el abogado Soto fue quien me trajo de regreso para acá. Primeramente Dios y después el abogado Soto que con su buen trabajo me trajo de regreso en el 2014. ¿Él le quitó la deportación? ¿Lo trajo? ¿Su esposa lo pidió? Sí, el abogado Soto, cuando mi esposa visitó al abogado, el abogado le dijo que aproximadamente de un año, año y medio, se llevaba el proceso para yo poder regresar aquí a Estados Unidos. ¿Para traerlo de Guatemala para acá de vuelta? Para traerme de Guatemala de vuelta y fue exactamente así como dijo el abogado, así fue como se dieron las cosas. Gracias. 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 Gracias.